hola a todo el mundo y bienvenidos a otro vídeo de autoarqueología yo soy Edmundo Cano y me acompaña ahí atrás Emanuel que ya está viendo pues lo que venimos a ver esta vez nos encontramos esto explorando las calles de la ciudad de México vean eso no le dan es un yavelin ya 71 73 pero muy customizado muy alterado de todos lados en un estilo que bueno se los dejo a su consideración está muy bizarro de todos lados el coche vean esto vean este frente todo hecho a mano así de tiras de aluminio la fascia inferior también es una lámina así cortada los hot pits si los seguros para el cofre a los lados miren estos estribos que tiene aquí que deben ser fibra de vidrio en el interior no sé si se alcanza a ver creo que sí pero en el interior a mire tiene una apertura aquí donde medio podemos ver así como está todo el tablero está cojinado trae su tacómetro ahí yo creo que trae swap a ocho cilindros porque aquí atrás se puede ver los escapes dobles pero lo que además me llama la atención son las calaveras que creo creo que son de Cadillac noventero de esas que traían verticales y éste las tiene acostadas está muy extraño el coche pero en serio muy extraño a ver vamos a verlo de este lado a ver si de este lado se ve mejor el interior uy no 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 se va a ver gran cosa está muy sucio pero bueno se alcanza a dar una idea más o menos de cómo está esta creación de nivel extraña hoy ya me voy a caer aquí le di a un árbol aquí atrás de mí vean esto y bueno fuera de las modificaciones medio raras que tiene pues se ve que el coche ya lleva aquí parado un buen rato se ve que no lo han usado en unos buenos años ya las llantas comienzan a bajarse y bueno ya saben el doloroso proceso de un coche abandonado pero este pues me llama mucho la atención que lo dejen lo dejen abandonarse porque pues tiene una chamba encima que les guste o no bueno eso ya es otra cosa muy distinta por favor si saben dónde está este coche no lo divulguen en los comentarios para que su localización se mantenga lo más privada que se pueda y por favor también suscríbanse al canal de youtube y piquen a la campana y todo eso para que les lleguen las notificaciones porque estamos viendo estamos subiendo vídeos así como éste de diario nos vemos en el que sigue